¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. El sitio web oficial de Space Jam es más viejo que Google. La web de Space Jam sigue siendo todo un hito en la historia de Internet. Nunca algo tan efímero por definición como una herramienta promocional había perdurado tanto. De hecho, hasta antes que se promocionara su nueva secuela, había permanecido intacta por más de 25 años. Y aunque la nueva web luce un poco más actual, todavía puede seguir viendo la versión original ingresando a www.spacejang.com. En términos de fechas, es incluso más antigua que el gigante de Internet Google, o que otros sitios como YouTube o Facebook. Número 2. Un regalo para toda la vida. El astronauta del Apolo 17, Jim Cernan, escribió las iniciales de su hija en la superficie de la Luna, ya que no podía estar presente en su cumpleaños debido a sus deberes como astronauta del Apolo. Las iniciales TDC están todavía ahí y probablemente lo estarán por decenas de miles de años más. Número 3. Las mariposas saborean con sus patas. Suena raro, y no sabemos qué tan bueno puede resultar algo con tus patas. Pero sí podemos afirmar que el sentido del gusto de una mariposa se encuentra en la parte inferior de sus patas. Es ahí donde se encuentran sus órganos sensoriales gustativos, y pueden saborear tan solo con posar una pata sobre su comida. Número 4. Un logro que solo tienen unos pocos. En la industria de la música, los términos disco de oro y platino son tan comunes que ya nos sorprenden. Pero, ¿sabes qué es el disco de uranio y su origen? Oro y platino corresponden a álbumes que alcanzaron las 500 mil y un millón de unidades vendidas respectivamente. Pero existe un reconocimiento que va todavía más lejos. Se trata del disco de uranio. Sí, el elemento químico de mayor peso atómico de todos los elementos hallados en la naturaleza. Pero solo un muy reducido círculo de artistas han sido acreedores a este galardón, por acumular la astronómica cifra de 50 millones de copias vendidas de sus álbumes. Quienes cuentan con este premio son ACDC por Back in Black, 1980, Queen por su compilación, Greatest Hest, 1981, Michael Jackson por Thriller, 1982, y el cantante Raphael por sus ventas discográficas totales. Número 5. En cierta ocasión, la Iglesia Católica clasificó a los carpinchos como peces, por lo cual pueden comerse en cuaresma. A grandes males, grandes remedios. Hubo una época en la que no poder comer carne de castor durante la cuaresma en América era todo un problema. Por eso, la Iglesia Católica no dudó en dar una solución rápida al tema. ¿Nada y viven en el agua? Sí, pues entonces no es carne, es pescado. En realidad, esta no es una reproducción fiel de las palabras que se pronunciaron. Es más bien una dramatización. Ocurrió en el siglo XVII en Quebec, aunque la resolución se extendió por toda América e incluso terminó convirtiéndose en una tradición que aún hoy se mantienen algunos puntos de esta parte del mundo. Número 6. ¿Sabías qué tienen en común Yoda y Miss Piggy? Tal vez no te parezca, pero sus voces fueron hechas por las mismas personas. El hombre era Frank Oz, y no solo hizo la voz de Yoda y la mayor parte del trabajo de títeres, sino que también es responsable de un poco del carácter de Yoda e incluso el estilo distintivo que tiene a la hora de hablar. Número 7. Milton Hershey's, de la compañía de chocolates Hershey's, supuestamente debería haber viajado en el Titanic, pero por negocio subió a otro barco que salía antes. Otras personalidades que casi embarcaron son el financiero JP Morgan, el multimillonario de 34 años Alfred Vanderbilt, que murió tres años después en el hundimiento de Lusitania, y Henry Clay Frick, varón de la industria siderúrgica en Pittsburgh, que canceló su billete cuando su esposa se hizo un esguince de tobillo. Evidentemente, no solo tuvieron suerte para crear sus enormes fortunas. Número 8. En Up, son exactamente 20.622 los globos que levantan la casa de Carl del suelo. Y, aunque no nos gusta arruinar la magia detrás de las películas de Disney, en la realidad harían falta más de 9,4 millones para mantenerla en el aire. Número 9. El nombre Wally proviene nada menos que de Walt Disney, cuyo nombre completo era Walter Elias Disney. Número 10. Esa intensa sensación de caerse nada más quedarse dormido se llama sacudida hípnica, y nadie sabe exactamente por qué ocurre. Algunos dicen que puede deberse a que nos relajamos tanto que dejamos de respirar a tal punto que nuestro cuerpo crea estas sacudidas para despertarnos antes de que algo nos suceda. Número 11. Seguramente conozcas Tatooine, uno de los pueblos más emblemáticos de la saga de Star Wars. Y aunque algunos crean que fue creado dentro de un estudio, muchos de los edificios que se construyeron para las tomas en Tatooine aún se mantienen en pie en Túnez. De hecho, la gente de la zona sigue usando algunos. Número 12. Cleopatra vivió más cerca de la época de la invención del iPhone que de la construcción de las grandes pirámides. Pasaron casi 2.500 años entre la construcción de las pirámides, 2.580 a 2.560 a.C. y el nacimiento de Cleopatra, 69 a.C. En cambio, solo hay 2.037 años entre la muerte de Cleopatra, 30 a.C. y el primer iPhone, 2007. Número 14. El pueblo alemán de Staufen es un hermoso destino turístico europeo con un problema. Literalmente se está resquebrajando. El suelo se ha estado expandiendo desde 2007 debido a un mal trabajo de excavación. Los expertos no tienen idea de cómo detener la expansión, la cual continúa agrietando muchos de los edificios y podría obligar a que toda la población tenga que abandonar sus hogares. Número 15. Hay más potencia de procesamiento en la calculadora que usas en la universidad que en el ordenador que permitió al Apolo 11 aterrizar en la Luna. El ordenador de orientación de la misión Apolo 11 operó a 1024 MHz, que es aproximadamente una sexta parte de la potencia de procesamiento de una calculadora TI-83 que utilizan los estudiantes para resolver sus ecuaciones. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima!